Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche Saludos a todos ustedes ahí en la chamba en este momento Y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Jorge Arturo en la línea telefónica Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Jorge? Buenas noches Buenas noches, Jorge. ¿Qué dices? Pues aquí andamos, mire ¿Chambeando o ya descansando? No, ya descansando y el tremendo frío Ándale. ¿De dónde llamas, Jorge? De la Ciudad de México Ah, mira, pues qué padre. Saludos a todos ustedes por allá en Ciudad de México Y platícame, Jorge. ¿Te ha sucedido algo extraño, algo raro? Sí, mire, este... Mi relato trata de lo siguiente A ver Estaba... Bueno, estaba yo durmiendo Con un primo y mi hermano Sí Entonces, pues estaba uno ya ve que nosotros ahí, puro relajo y todo Ajá Entonces, en eso, mi primo se acomoda, se acomodó para... Pues ya se iba a dormir, pero en ese instante, en lo que él ya se iba a dormir, en el transcurso de la noche Ajá Se escucharon unas cadenas Ándale Por fuera Entonces, en ese momento, nosotros salimos Y no, no, o sea, no, no Ahora sí que mi primo no logró ver nada Yo tampoco Mi primo tampoco El más chico Desde el más chiquito se asustó Ajá En ese momento se volvieron a oír las cadenas Pero nada, no se escuchaba Nada, 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 nada Ajá Pero eran cadenas que arrastraban o golpeaban la pared ¿Cómo era el sonido? ¿Era fuerte? ¿O se escuchaba a la distancia? No Esas cadenas se escuchaban como las arrastraban y golpeaban en la pared Anda Ajá Y entonces, pues, me comentaron que, pues, ahí, pues murió mucha gente Ajá ¿De qué área estamos hablando que sucedió esto? ¿Perdón? ¿En qué área sucedió esto? ¿En qué colonia? ¿O qué parte fue? Estábamos nosotros en la colonia San González Allá, en una colonia que se llamó San González Ah, ok En Ecatepec En Ecatepec, ok ¿Y qué sucedió? ¿Siguieron los sonidos o desaparecieron? No, siguieron los sonidos y en ese momento, después, un poquito más tarde, se escucha un lamento ya al comienzo de las doce de la madrugada Ándale Se oyó como, ahora sí, el famoso grito de la llorona Ajá Entonces, pues, sí, yo me quedé paralizado Mis primos, pues, no sentían, porque estaban dormidos Ya yo les comenté Y, este, ni ellos, el más chico, pues, sí se asustó, este, comenzó a llorar, porque ya era insoportable Lo que él sentía, y sí, 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 la casa muy pesada y fría En ese instante Ajá ¿Cómo ve, don Victor? ¿El lamento se escuchaba lejos o cerca de ustedes? No, muy lejano Muy lejano, porque es cuando dicen que cuando se escucha lejos está cerca, ¿no? Según lo que dicen Sí, sí, la creen Ajá Pero, ¿se percibió una mala vibra en ese momento, en la casa, en el cuarto? No ¿No? No, la casa siempre estaba ahí todo Ajá O sea, oye, está, está curioso ¿Y eso lo viviste o lo escuchaste junto con primos y tu hermano, tu hermana? El primo más chiquito conmigo, nada más Ah, o lo de la llorona, ajá Y eso, lo de la llorona ¿Y las cadenas con tus otros primos? Sí, con los dos Los dos, ok Cuando relajo y ya el uno estaba a punto de dormirse y fue cuando se escuchó ruido Claro ¿Después de esto ya no volvieron a escuchar nada ahí en el área? No, ya no Ya, de hecho me llegó un olor muy extraño Ajá Claro ¿Hay algún río cerca de donde vivían o pasó esto? Alguien que, ¿cómo? O sea, si alguien vivía cerca No, que si hay, había algún río ahí cerca de donde sucedió esto Hay un arroyo Ok Porque ya ves que se menciona mucho que donde hay algo de agua es donde se escucha más la llorona, ¿no? Básicamente Sí Entonces posiblemente por ahí sea el asunto este Ya después de esto ya no volviste a escuchar nada entonces, Jorge No, 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 ya no Pero si el olor a sufrir, sí seguía Ok ¿Eso en la casa? Sí, esto fue en nuestra habitación Pero el olor a sufrir en la casa o fuera de la casa? No, era en la casa Se recibía dentro del aroma De hecho mi primo pues se lloraba, se desesperaba Ok ¿Y cuánto tiempo duró el olor en la casa? Sí, como por ahí más o menos unos 20 minutos Ok, ok Bueno, pues y eso hace cuánto sucede ¿Cuánto tiempo fue que sucedió esto? Hace como unas dos semanas Oh, apenas es reciente Sí Ok, ok Oye, pues está interesante esto Será cuestión de ver si algún otro desvelado en esa área de la colonia que mencionas Esto es en Ecatepec, ¿verdad? Sí Pudo haber escuchado algo en la madrugada Sobre todo el lamento Este... En esa colonia, en esa área Sería cuestión de ver si hay más desvelados Que por ahí pudieran tener alguna experiencia semejante Sí, sí, de hecho Cuando se escuchó que aceptaban la puerta Y golpeaban la cama Y nos quedaban las cámaras También Sí, sí, sí O sea, era extraño Oh, entonces estuvo pesado ahí el asunto Sí, sí Se puso muy intenso Ok, bueno Lo que puedes hacer ahorita No sé cómo se siente el ambiente ahí en la recámara Ahí donde sucedió esto Pero sí sería bueno que limpiaras Por lo menos trapearas el cuarto con amonia Para limpiar el ambiente del cuarto Y lo orees bastante O sea, abras las ventanas y las puertas Para que se oríe bastante el lugar Y este... Para pues evitar de que haya algo por ahí dentro Sí, sería bueno Y de repente, Jorge Pues si hay alguna otra situación Pues echarse un grito luego Luego para mencionarlo aquí en el programa Y ver si hay algún desvelado que le haya sucedido lo mismo No sé, Jorge Ok Para que ahora sí que podamos seguir comentando Nuestras experiencias que hemos pasado Ándale pues, Jorge Yo te agradezco muchísimo Qué bueno que estás con nosotros en esta noche Comentando precisamente esta experiencia interesante De la Llorona Que hace dos semanas Pues escucharon esta situación Las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Así es, a través de las redes sociales Pueden localizarnos en Twitter Bajo los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Un saludo a Marcelo Ortiz En Los Ángeles Acerca de los chemtrails Dice un timelapse De las fumigaciones en el cielo Sí han estado fumigando Aún en esta área Hemos estado mirando bastantes Bastantes estelas O estas rayas Que dejan estos aviones A la distancia Para que estén por ahí pendientes Los desvelados También Diego Sosa Un saludote desde la Ciudad de México Muchas gracias Diego Escuchándoles Como siempre Pues muchas gracias Diego Un saludote para él Diego Sosa Y toda la familia Por allá En la Ciudad de México Les enviamos un saludo A la distancia Y por supuesto Pues también Saludamos nuevamente Por aquí A nuestra desvelada Que siempre está Pendiente del programa Y agradecemos muchísimo A Wendy Dice Víctor Mándanos un saludote Wendy e Iván Por favor Desde Iztacalco Ciudad de México Siempre presentes Escuchándolos Muchas gracias Hacernos amena La noche En el volante Pues muchas gracias Wendy Un saludote para ti Y para Iván Que nos escuchan Noche a noche Allá en Iztacalco Les enviamos un saludo A la distancia Perfecto Bueno pues vamos A hacer nuestra pausa Todavía quedan unos segundos más Déjenme ver si tenemos más De nuestros desvelados Que nos hacen el favor De escribirnos Lo cual pues siempre Agradecemos muchísimo A todos ustedes Que se hagan presentes Adrián Adrián ZR Saludos Dice Víctor Gracias En México Para todos ustedes Un saludo Muchas gracias Te agradezco muchísimo Luis Negrete También Víctor Un saludo para mi compañero Aladín Que nos encontramos Trabajando en BBBA Saludote para ellos Que están ahí Chambiando Luis Negrete Y Aladín En esta noche Ahora sí Vamos rapidísimo A nuestra pausa Regresamos Para seguir platicando Con todos ustedes En esta noche En el único y original Programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Vamos a ver Víctor Camacho No le cambies Vamos a ver ¿Cuál es la próxima Víctor Camacho Vamos a ver